El Ministerio de Salud se unió al Plan Verano 2022. Del 9 al 18 de abril dispondrán de 170 puestos médicos móviles en los diferentes balnearios del país. Además, estarán reforzando los turnos en los centros médicos. Este verano feliz y saludable va en el periodo de Semana Santa del 9 al 18 de abril. Dispondremos en centros turísticos y balnearios 170 puestos médicos móviles en estos 170 balnearios para atender a la población que disfrutará estos periodos de vacaciones. Organizaremos una red de transporte sanitario en estos 170 puestos médicos móviles para el traslado de pacientes a unidades de salud que lo requieran. En todos los hospitales del país, reforzaremos los turnos y los servicios de emergencia para estar preparados ante un eventual incremento de la demanda. Garantizaremos el abastecimiento de medicamentos, insumos médicos a las unidades de salud y puestos médicos de todo el territorio nacional. Durante la Semana Santa, los centros de salud que funcionen 24 horas y todos los hospitales del país estarán brindando atención a la población veraneante o a aquellas personas que decidan permanecer en su casa. El secretario del MinSA, Carlos Sáenz, dijo que estarán aplicando primeras, segundas y dosis de refuerzo. Asimismo, el esquema nuevo de vacunación contra el COVID-19 correspondiente para el 2022 en los diferentes centros turísticos. Durante toda Semana Santa, también estaremos aplicando la vacuna contra la COVID-19 según el esquema y los grupos de edad. Recuerden que estamos iniciando, el 10 de marzo iniciamos el nuevo esquema de vacunación a lo cual estaremos continuando, iniciando la primera dosis a las personas que les corresponden y su segunda dosis a quienes les corresponden. También estaremos vacunando a aquellas personas que aún no se han puesto ninguna dosis de vacuna y estaremos completando su esquema a la que les hace falta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.